hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi canal tu canal hoy quiero invitarte a que estés conmigo para hacer craft hoy es el día de craft y espero poder hacer unos cuantos más porque estoy bastante tarde haciendo las cosas del otoño pero no te me vayas que te estoy invitando a que hagamos tú y yo algo muy bonito para el otoño ya aquí estamos con las cosas que ustedes van a necesitar miren van a necesitar un pedazo de madera donde puedan poner estas calabacitas que van a necesitar ok esto y vamos a hacer un welcome así que pendiente como yo lo hago vas a necesitar cinta brocha pega bastantes florecitas ustedes van a ver las que yo uso y también van a necesitar un poster stickers de esto ok y aquí lo que vamos a hacer es un welcome si no tienes este pintura acrílica y no quieres pintar con pintura acrílica puedes comprarte la pintura blanca flat o la que más te guste o gloss también lo puedes pintar de negro es a tu a tu a tu disquección el color favorito que a ti te guste más así que lo primero que yo voy a hacer es limpiar este pedazo de madera y ustedes van a ver lo que era este pedazo de madera ya aquí estamos para explicarles lo que vamos a hacer con el pedazo de madera lo que vas a hacer es si está sucio lo vas a limpiar bien bien limpiecito entonces como afuera no está lloviendo yo voy a usar la pintura blanca flat no tiene que ser shock pueden comprar esta marca que también viene en flat lo que pasa que ahora yo no la tengo esta gloss pero está 2x que la venden en walmart también la venden en flat bueno vamos a limpiar esto así bien chévere y le vamos a quitar el precio lo que yo pagué fueron 5 dólares por esto recuerde que se tiene que buscar materiales alternativos que tú tengas por ahí por casa o si están haciendo construcción cerca de tu casa pues puedes pasar pedir permiso y te dan pedazos de madera que sean sobrante vamos a limpiar bien esto y ustedes van a ver por detrás esto es una puerta de gabinetes de cocina que la compré en la tiendita esta que se llama riuset y entita no porque es bastante grande pero ellos compran cosas que pues la gente dona que ya están usadas ok así que dame un momentito que voy a pintar esto en lo que se seca el pedazo de madera que vamos a poner esto vamos a comenzar a hacer este paso donde vamos a dividir las calabazas en dos si ustedes no tienen el tool que yo voy a usar pueden usar el cuchillo más feo que ustedes tengan ponerlo a fuego en la estufa que esto se caliente entonces empiezan a cortar el foam poco a poco con el cuchillo las calabazas ya tienen una línea por aquí pues te dejas llevar por esa línea que es divino para cortarlas entonces vamos a quitarle esto algunos lo usamos luego algunos salen fácil otros no esto está con un palito como de dientes eso lo sacamos ahorita quiero decirle que esta idea me la envió mi sobrina walainis que vive en texas y a mí me fascinó ella lo hizo súper súper precioso así que ella me lo enseñó el año pasado imagínense digo bueno ya para el año que viene pues lo hago y ya en el año que viene que rápido pasa el tiempo entonces yo con este tubo pero lo han visto anteriormente en otros proyectos pues vamos a cortar la calabaza por el medio esto es una chulería y es un tubo que no cuesta tan caro lo venden en donde están las flores departamento de floristería un hermano ahí y con todo eso que tengo la línea este como se llama estoy como que echándole para todos lados y así dividimos la calabaza yo no sé si ustedes sabían que era hueca pues ahora lo sabes aquí ya tenemos dos dos y y y y y y ahora voy a seguir cortando las otras y volvemos en un segundo ya cortamos las calabazas ya cortamos las calabazas entonces antes de ponerla en en la tablita donde van entonces esto le vamos a poner las letras primero ok lo que encontré fue que estas las calabazas de DT son son para mí son un poco pequeñas miren les voy a enseñar pero si ustedes la quieren usar la pueden usar esta es la H yo no voy a usar la H pero vamos a buscar donde quede en el medio le van a tener que pasar de ponerle pega sabe porque esto no pega aquí ustedes creen no sabe tan mal verdad yo encontré esto que es un stencil pueden usar stencil también esto es muy grande y encontré esto y les voy a decir yo creo que esto es de Walmart este me encantó este es en saco vamos a ver cómo se ve le estoy dando alternativas vamos a abrirlo si queremos lo podemos pintar de blanco yo estoy a punto de hacer eso está esta grandecita yo no sé a mí me encantó esta pero creo que la debería de pintar de blanco lo que yo puedo hacer es pintar una de blanco y ver aquí y ver cómo se ve ya ya vamos a pintar una de blanco por eso es que yo le digo jugar porque es que hay que esto ver cuál es la que le va a quedar mejor entonces vamos a buscar la pintura blanca ya aquí tengo la pintura blanca acrílica vamos a poner la P aquí la P no la vamos a usar pero como no la voy a usar por eso quiero practicar en ella antes de verdad de ponerlas en las calabazas me está gustando mucho porque se ve bien rústico me encanta el que tenga la máquina Cricut la puede hacer en la máquina de Cricut yo la tengo pero quiero usar esto sobra una de las que cortamos sobra una calabacita ahí está claro que sí pendiente de que la pongamos aquí en el medio miren se ve me gusta mucho en blanco este pues déjenme saber ustedes como le gusta o como lo harían si en negro en blanco o el color de saco ok así que voy a ir a revisar lo que pinté para comenzar el proyecto óiganme le voy a decir algo que me pasó voy afuera a chequear si ya estaba bien seco y donde más le tenía que pintar el pedazo de madera la puerta esa parece que a las avispas parece que tengo un panal de avispas esas avispas mira las avispas son como así de grandes ya yo las había visto pero me había ido y empezaron a a picotear un pajarito de embuste que yo tengo y digo esta es tan brava hoy parece que no le gusta el olor de la pintura y yo estaba moviendo así para terminar de pintar lo que no había pintado y me ha picado la avispa en el dedo miren eso ya se está hinchando donde estoy aquí miren eso ya se está hinchando no me picó bien duro no me dejó la espinita porque si no se mueren esto pero lo suficiente para brincar ay madre oye que yo tengo una suerte se apunta medicina pero vamos a ver como se pone ese dedo que todavía me falta disculpen que disculpen que le digo esto pero ay madre claro que ustedes vean que uno propone y dios dispone miren estaba buscando yo en mi inventario que tengo varios diferentes de estos alfabetos y encontré varios de ellos descarté el que es de saco porque no me gustó mucho no se veía tan mal pero no me gustó mucho pero les voy a decir que estas letras estas que están aquí que son negras son muy bonitas me gustan más que estas blancas pero estas no las vi en blancas solamente esta esta es nueva para mi estas si tienen entonces dicen aquí que tú puedes pintar estas estas letras también con bolígrafos markers o lápices de colores buena idea buena idea entonces esta 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 bien chévere porque no tiene le voy a sacar estas son las que se pueden pintar entonces tiene este margen hacia alrededor ok entonces esta no tiene ese margen y se ve más lindo todavía aquí está la negra esta yo creo que esta le quedaría muy bien también a la calabaza y si es negro no se ve mal tampoco ok miren se ve de lo más chévere esta se ve bien chévere pero entonces seguí buscando estas son alternativas que yo le quiero dar no le debería dar tantos choices como yo le digo a mi esposo me están dando demasiados choices muchas alternativas bueno ya saben que esta blanca pues no la voy a usar si consiguen la negra divino yo conseguí esta que la tenía por ahí guarda como yo le digo y esta fue la más que me gustó el tamaño y todo y estas las venden en negro también no sé si las compré en Hobby Lobby o en Walmart pero estoy segura que no fue en en DT ok así que yo creo que estas son de Walmart los Hobby Lobby y decidí usar esta ok vamos para adelante vamos a a a coger un alfilerito ok esta es la parte de abajo esta es la parte de arriba entonces vamos a buscar el medio y vamos a poner un alfiler aquí para saber que estamos aquí en el medio déjenme embeber un poquito de jugo aquí estamos en familia ¿verdad? vamos a buscar la W y como yo le había dicho vamos a tener que ponerle un poco de pega voy a usar esta pega y vamos a buscar aquí ojalá y peguen que tenga un dolor en ese dedito tiene enojada tenemos que buscar donde es que están las avispas ay este huelco como que salió mal a mi esta W ay vamos a ver vamos a ver donde le tenemos que poner pega aquí está el medio esta pega bastante bien ah que bien yo creo que la puse muy para arriba por eso es bueno que los stencil o no los stencil los alfabetos estos que uno compra tienen dos de la letra que se usa más yo primero voy a poner aquí y después donde le haga falta la pega le vamos a poner la pega ok yo creo que va a ser toda la letra ok miren no la W creo que tiene más que una vamos a ver no la W tiene más que una pero anyway ya lo saben aquí yo creo que ven más que una usualmente traen dos o tres con un poquito de pega aquí y aquí vemos que se está despegando no se le puede poner pega caliente porque deja un bulto si le ponemos pega caliente y ahorita si queremos lo podemos sellar con con el Modpush miren yo me quedé con la A aquí en la mano es que todavía siento lo de la vipa y ave maria que coraje me da que me pique cuando yo era chiquita me picó una pero me pico en el labio mi gente usted sabe cómo se puso eso no mami me tuvo que llevar al doctor vamos a pasarle por aquí alrededor esto no se va a notar les voy a enseñar exactamente cómo ustedes van a hacer esto porque estas ni las otras pegan muy bien porque por el foam y también por como está hecha la calabaza así que me tuve que salir de cámara un ratito para ver qué era lo que iba a hacer lo que vas a hacer vamos a buscar la E ya esta es la última ok vamos a buscarla E entonces lo que hacemos es que la sacamos y con mucho cuidado te vas a llevar por el medio donde está el alfiler vas a poner la E no muy para arriba porque aquí vamos a hacer otra cosa y empiezas a acomodar la letra ok no usen esta pega no en realidad esta pega no trabaja para esto que estoy haciendo no trabaja ok lo que trabaja es el Mothpush y el Mothpush yo lo compre en DT y este es el mate mirenlo bien este es el mate luego de pegar bien la E te va a ayudar con un palito de diente para bajarla y presionar ok ustedes saben que si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios y yo les contesto lo mas pronto que pueda ok entonces la vamos a presionar un palito de diente y ella se va a empezar a levantar donde no pega bien y usualmente donde tengo el problema es como ven aquí vamos a coger una brocha que este limpiecita y donde se esta despegando le vamos a poner la pega y luego pasarle y vamos a pasarle el Mothpush ok entonces volvemos a coger el alfiler y nos vamos a ayudar para pegarla y algunas veces se empieza a levantar y tu la tienes que bajar y se empieza a levantar y tu la tienes que bajar así que tenemos que trabajar esto con paciencia porque es una palabra larga es welcome pero acuérdense que esto lo estamos haciendo para divertirnos si ustedes lo quieren hacer para vender también yo algunas cosas las quiero vender también entonces aquí abajo donde se despegó vamos a ponerle el Mothpush otra vez y lo vamos a bajar y vamos a volverlo a ay se me pegó no quiero que se le quede la pega que tengo en las manos entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a ayudarnos con y mientras más se seca vamos a ayudarnos con el parillo de dientes y mientras más se va secando la pega más se va pegando la letra ok y si se vuelve a levantar lo vuelves a bajar y así se va a quedar pegadito yo puse primero el Mothpush y luego puse la letra y no es lo peor que hice ok entonces decidí pegar y luego pasarle el Mothpush y ya cuando esté todo sequecito vamos a volverle a pasar el Mothpush por toda la calabaza así dura más esto ok 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 entonces ahora volvemos a hacer lo mismo y le pasamos por encima y yo retoco toda la letra para entonces seguir bajándola con el palillito de dientes y como les dije según se van secando la pega o el Mothpush esto va trabajando ok volvemos otra vez con lo mismo y recuérdense mirar siempre de lejos lo que están haciendo y así saben si está quedando bien porque en realidad yo sentada pues no puedo ver exactamente bien dónde está y ahí tú sabes puedes ver mejor tu trabajo vamos a volver aquí a bajar y esperar que se empiece a secar el Mothpush da un poquito de trabajo mis amores pero vale la pena también lo puedes hacer con el extensio le pones el extensio y lo vas pintando con el extensio con mucho cuidado vas a tener el mismo problema con esto aquí de la calabaza que sube y que baja ahora vamos a dejar que esta se seque un poquito y lo que vamos a hacer es que vamos a echar más Mothpush aquí y vamos a sellar la calabaza y en este caso pues tenemos que usar un poquito de agua porque es bastante espesita ahora vamos a dejar secar esto bien para seguir el próximo paso ya estamos cerca gente ya está el pedazo de madera que vamos a usar para hacer el welcome ok como pueden ver ya yo lo lijé un poquito lo que tú haces es esto esta es la pintura shock de spray si fuera la pintura shock en líquida cuando le haces así se va bien rápido la pintura y es bien fácil pero con esta no sale pero lo que tú puedes hacer para que no tire mucho polvo lo mojas con un pañito entonces con esta parte de aquí es que yo voy a lijar esto de adentro ok tú lo lijas como a ti te guste poquito mucho o nada y lo mismo vas a hacer aquí lo mojas y lo lijas así queda más bonito todavía si no te gusta que se vea viejo o rústico pues lo dejas solamente en blanco o negro o aranjado el color que a ti te más te guste ok y tuve que venir a la cocina porque esto es muy largo y no se me hace más incómodo en mi cuarto bueno ya está limpiamos pero antes de eso te voy a dar otra idea para que se vea más lindo todavía y esta idea la puedes usar todo el año con otras cosas ok yo tengo esto hace tiempo y no lo estoy usando y yo quiero usar esta parte de arriba que ya está media feita pero yo la limpio bien y no la tenemos ni que pintar y en la parte de abajo tiene esto que se ve muy bonito y si lo vas a poner en el piso también lo puedes poner y es larguito pero yo quiero hacer algo nuevo y tratarlo ok si no tienes eso puedes coger uno de estos que son del Dollar Tree cortarlo todo depende como sea de ancha tu madera ok lo cortas no tienes que ponerle arriba y abajo le puedes poner solamente arriba y tu lo pones como grande tu quieras si lo quieres chiquitito y yo lo pondría como aquí y vas a cortar los alambres y vas a forzar este alambre que sobra lo vas a forzar para adentro y lo puedes poner con un tornillo y mira que bonito se ve esa parte de arriba ok no se si ustedes pueden conseguir esto ahora porque esto es de la primavera pero a lo mejor ustedes lo tienen o pueden ver otras cosas en un trip shop y lo pueden comprar antes de poner las calabazas yo voy a quitar esto ahora y vuelvo en un momento ya aquí para darle la idea con algo que puedes conseguir más fácil lo corté aquí abajo ok porque primero quiero ver porque esto es la primera vez que yo lo estoy haciendo que podemos hacer antes de cortarlo todo ok corté esta parte y eso lo vamos a descartar lo puedes guardar si tu quieres para otro proyecto listo entonces después cogí y corté esto aquí y esto aquí para poder menear los alambres hacia adentro ok a la parte de atrás como pueden ver entonces lo que ustedes van a hacer es van a ver aquí como mejor pueden doblar aquí ok ok y ya ha estado doblado lo pueden esto poner con unos tornillos que no se le pase al otro lado aquí o usan pega primero para aguantarlo o tape disculpen que mi perrito está llorando porque quiere a su papá ok si así y vamos a ver yo no voy a usar este pero lo quiero usar para otro proyecto entonces lo que ustedes van a ver es la parte de arriba de el alambre y miren que bonito se ve y lo usan para cualquier otro proyecto si quieren si tienen espacio en su casa que sea bastante largo la pared pueden poner uno arriba otro abajo y lo que ustedes quieran aquí ustedes se imaginan lo chulo que se ve tremenda idea bueno como pueden ver como pueden ver ya saque esto ok entonces esto yo lo quiero poner los tengo que lavar todavía a la parte de arriba no sé si están viendo bien me encanta la otra idea porque vamos a poner esta aquí y no va a quedar en el mismo medio solo vamos a empujar hacia los laditos hasta hasta ponerlo espérate que hay algo más aquí hay algo más hasta la parte de abajo hasta la parte de abajo ok no todavía ok vamos a ver aquí está aquí está aquí está aquí está entonces esto lo vamos a poner aquí y lo que vamos a hacer es que pegamos primero el medio y luego le pegamos los otros dos tornillitos que da de lo más bien ahí y miren qué chulo se ve la parte de abajo que es esta vamos a enseñarle tengo que decirle a mi esposo que me haga unos huequitos aquí porque es bastante larga vamos a suponer que está la parte de abajo ok entonces tendría que hacerme unos huequitos aquí para pinchar esto aquí ok no estoy segura todavía si lo voy a usar o no pero esto tengo que mirar a ver verdad así que miren qué chévere parte de abajo y la parte de arriba ok antes de poner esto que yo todavía lo tengo que lavar mi gente vamos a ver cómo quedan las calabazas para que ustedes vean la doble u espera que esta no es la doble u esta es la m o m que les parece así así es de una manera ok porque le vamos a poner unas florecitas ahí pero también lo podemos poner pegadito y así se ve me encanta pegadito me encanta me encanta me encanta a lo mejor lo hago pegadito déjame en los comentarios cómo tú lo harías si pegadito o separado porque esto no es suficientemente largo para yo dejarle mucho espacio para hacer arreglos pero con todo y eso se pueden hacer unos arreglitos verdad y solamente lo vamos a pegar aquí en las orillitas porque como tiene esto aquí bueno mi gente linda aquí ya tenemos terminado la tabla que viene siendo o era una puerta de gabinete de cocina ok ya aquí le pusimos el metal y acá le pusimos la otra parte de metal y ahora vamos a pegar las calabazas así de distancia yo puedo poner aquí en estos espacios algún arreglito floral ok así que lo que yo voy a hacer es que voy a pegar ahora el welcome para no hacer el vídeo demasiado largo y se los voy a enseñar cuando comencemos a decorarlo otra vez ahora vamos a mi paso favorito oh yes yes bueno tengo esta esta yo la compré en hobby lobby este ramo a este me costó 3 dólares porque tienen el 40% ok y yo no sé lo que yo voy a hacer en todo esto pero vamos a ver entre tú y yo que hacemos ok ahora estén pendientes porque viene lo mejor voy a tener que poner esto un poco hacia arriba un poco no completo y yo voy a ver como les voy a enseñar a ustedes que yo hago bueno lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esta parte y ya mismo yo les voy a enseñar como queda ok esta es la parte de arriba que yo quiero que quede más bonito con esto voy a cortar un poco la parte de arriba porque no lo quiero forzar mucho para que no se me vaya a dañar la parte de arriba ok y así quedó la primera parte ok ok mi gente amada ya está terminado este arreglo es bien largo así que se lo voy a enseñar poco a poco si lo quieres poner en una pared se ve así ya mismo te voy a enseñar las otras opciones si lo quieres poner en el piso se ve así y si lo quieres poner en la puerta se ve así a mi me encanta en la puerta me fascina quería decirles que aquí las flores que yo sé o las hojas también la mayoría fueron de Dollar Tree las otras como esta que está aquí arriba esa es de Hobby Lobby ok como los maíz también son de Hobby Lobby les quiero decir que van a usar muchas hojas no les tienen que poner tantas como hice yo pero simplemente les estoy dando la idea para que ustedes lo usen en cualquiera de sus ideas que ustedes vayan a hacer y por favor dime cuál te gustó más así que ahora vamos para la segunda idea para ustedes vamos a necesitar una tabla como esta esta yo la compré creo que pagué de 11.99 creo que fue el 90% así que me salió en casi nada y creo que esta la estaba vendiendo Hobby Lobby si Hobby Lobby aquí lo dice y era de 11.99 de St. Patrick ok y yo tengo unas cuantas porque yo dije yo no celebro St. Patrick yo si acaso de vez en cuando pongo cualquier cosita en la cocina pero no que haga mucho craft con St. Patrick vas a necesitar pintura negra tengo el chalk paint si no tienes chalk paint pues puedes pintar con esta ok también unas brochas donde poner la pintura y hoy vamos a usar que también esto yo lo conseguí en especial el año pasado pagué bien poquito de 6.99 me salió como en 30 o 35 centavos y vamos a usar una de estas calabacitas que son tridimensionales así que voy a comenzar a hacer el paso y vamos a comenzar con la pintura blanca recuérdese siempre tener agua para sus brochas ok bueno vamos a echar aquí entonces les voy a enseñar un truquito si ustedes quieren pueden usar velas de wax ese truquito se lo enseño después pero si ustedes quieren que se cascare rápido y fácil le podemos poner aquí mismo donde están estas este como si estuviera viejo y le pasamos donde tú quieras te estresar voy a tratar de no pasarme por la parte de atrás y cuando lo limpies esa parte de la pintura se va ok también aprendí un truco estaba navegando por el internet y lo que hacen las chicas es para que no se pegue la tapa con esto aquí le ponen vaselina y yo creo que eso es una idea increíble vamos a pasarle vaselina y a ver si esto trabaja de verdad estoy segura que sí voy a sacar esto aquí esta es la parte de atrás ya está preparadita y tiene donde puedes usar esto para guindarla o puedes usar también solamente esto aquí ok este proyecto este sí que es súper 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 fácil oiganme no puedo ir a pintar afuera estaba pintando otras cosas y la abeja esa salió a las mías del mundo a picarme ah no 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 le dije a mi esposo busca donde están esas avispas porque son una avispas coloraz y gigante bueno vamos a usar esto que es la brocha que a mí me encanta voy a tener que mandar a buscar otra porque no me gusta pintar negro con esta brocha entonces vamos a tapar esto aquí y lo que vamos a hacer es tratar de dejar que se vea las letras para entonces con negro pintarlas ok vamos a esperar que se seque para darle otra mano ok ahora vamos para la segunda mano ahora lo dejamos secar ya está bastante seco ahora lo que vamos a hacer es que con una espátula vamos a empezar donde quiera que pusimos ustedes ven donde quiera yo se lo enseño de cerca ya mismo donde quiera que pusimos la vaselina va a salir rápido la pintura ok y esto tú lo puedes usar con cualquier color y cualquier técnica que tú quieras esto es una idea miren que chévere y que rápido se está formando esto yo me lo eché demasiado así que van a ver solamente dos o tres cascaraditas miren así es que queda y si le untan por aquí y por allá le va a quedar igual y sale súper rápido y divino mi gente ahora como esta es la pintura de tiza también le podemos sacar bastante con un pañito mojado ok pero la vaselina es le digo que es maravilloso luego yo le enseño como usamos las el wax de la vela ok me quiero sacar por aquí un poquito vamos sal ahora con un lápiz vamos a pasarle por donde quiera que ustedes vean las letras del hueco del welcome y luego la pintamos de negra ok yo lo hago con un lápiz porque luego lo quiero sellar con el mug push y otras veces cuando he usado el sharpie que viene siendo este se me riega por todos lados y dije no pues no ahora si tú vas a usar un sharpie y no lo vas a sellar pues definitivamente puedes usarlo tengo que buscar bien dónde está la letra porque esto lo que se ve es bien poquito a lo mejor ustedes lo ven mejor que yo y así vamos a seguir hasta lo último denme un minuto que voy a hacer todo esto para que no sea tan larga la clase y ahora vamos a usar un poco de este antique wax este lo venden en walmart is weaverly ustedes pueden usar brown también pero hoy vamos a usar este ok es la primera vez que yo lo uso así que mojamos la brocha ya yo la mojé y vamos a empezar a pasar un poco de el antique y lo que tenemos que hacer es pasamos y con un pañito mojado limpiamos si no te gusta el antique pues simplemente no lo uses ok se ve muy bonito así blanco y así va quedando vamos a dejar que se seque bien ahora vamos a coger un liner vamos a cargarlo con el wax brown y en las líneas esta para que se vean mejor le vamos a pasar y así define mejor el trabajo que estamos haciendo yo quiero que se noten bien las líneas le pasamos un poquito de el wax aquí ok y si se pasa un poquito simplemente te pasas el dedo ya esto está terminado esta parte de el pintar el welcome entonces le voy a dar dos ideas pueden coger otra vez un pedazo de la calabaza que cortamos para el otro proyecto y se la podemos pegar aquí también ok entonces lo que tienes que hacer esto viene siendo como si fuera la o y le pones cualquier arreglito pequeño aquí pero lo que vamos a usar hoy es una de estas calabacitas que se ven como si fueran tridimensionales cual vamos a escoger una que no sea demasiado grande miren esta se ve divina formando la o esta también que les parece si cogemos esta entonces ya esto tiene pega pero yo le voy a poner un poquito más si no es que se derrite porque esto es plástico por lo menos en las orillas aquí está entonces vamos a mirar y miren qué bonito ya se está viendo entonces si quieres sellarlo ahora es el momento pero yo encuentro que se ve muy plain así que también conseguí esto y yo quiero usar esta parte de arriba esto yo lo compré en Google cuando hace tiempo que lo tengo 2.92 entonces le vamos a sacar esto aquí y vamos a hacer con el taladro dos huequitos aquí y lo vamos a poner aquí para que se vea más bonito así que denme unos segundos para yo poner esto y ya aquí está terminado nuestro welcome que les parece divino y nos salió súper económico con cositas que uno compra ya en especial o de segunda mano miren qué lindo quedó esto lo que le puse aquí a la parte de arriba y como pueden ver también le puse un pedacito de rafia sentía que necesitaba algo ahí y aquí en la parte de abajo le puse otra calabacita calabacita y 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